Hola hermanas y hermanos, a continuación haremos una oración a Jesús Misericordioso. Hazla con mucha fe, para Cristo no hay imposibles. Antes de la oración les haré un pedido especial para que se suscriban al canal. Pongan el me gusta al video, compartanlo, activen la campanita de notificaciones en opción todas, para así poder tener los videos que vamos subiendo. Ahora sí, sin más que decir, damos paso a la oración. Comencemos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesucristo, mi Señor, Tú que venciste en la cruz, que arrancaste a todas las almas de las garras del maligno, que has venido a preparar los caminos de Dios Padre Celestial, te pido que bendigas esta oración a la persona que la está escuchando, leyendo y que cumplas con el pedido de gracia que te hacemos llegar. Jesús, Dios mío, en Ti, deposito toda mi confianza. Tú sabes todo, Padre y Señor del Universo. Eres el Rey de Reyes. Tú, que hiciste al paralítico caminar, al muerto vivir, al leproso sanar. Tú, que ves mis preocupaciones, mis aflicciones, mis angustias, mis lágrimas. Tú, bien sabes, divino Señor mío, cómo necesito alcanzar esta gracia. Yo, ahora diga su nombre completo. Señor Jesús, me cubro con Tu preciosa sangre y te pido con todo mi corazón que me des la gracia de, ahora diga lo que necesita, como si ya estuviera cumplido, siéntalo, con mucha fe. Señor Jesús, el hablar contigo, me llena el alma y mis ganas de vivir en alegría en Ti, elevan mi ánimo. Solo de Ti espero con fe. Jesús, en Vos confío. Ahora, repita nuevamente lo que necesita, como si ya estaría cumplido, eso que tanto anhela, con mucha fe. Como agradecimiento, Señor mío, seré un mejor cristiano a partir de hoy. Cumpliendo Tu palabra, haciendo a los demás lo que Tú, Señor, quieres para nosotros. Señor Jesucristo, ilumina mis pasos, así como el sol ilumina todos los días a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Por tus dulces llagas, por tu preciosa sangre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, damos por concluida esta oración a Jesús misericordioso, por su preciosa sangre, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios los bendiga. Amén.